No baila, no baila, no baila, así, así, chiquita, chiquita Que dejas ese amor sacar, ese amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes, no aguanto más demasiado mi tormento Sé muy bien que estás nada y no lamento, te juro que te quiero sin falsía Pero qué hago si yo grita por dentro, nada ni nadie me lo pide, vida mía Ya sabes todo el mundo que te quiero, yo para eso no vivo sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro, en lo que creo en ese amor que a ti te tengo Nada me importa que critiquen de lo nuestro, en lo que creo en ese amor que a ti te tengo Si es por casar, no es pecado el que te quiera, yo soy un derecho, quiero ir a cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada Digo, eso, así, 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 y para la boquita de caramelo, la prohibida, arrurru Chiquita, chiquita, fama chiquita mi negra, pistura cadera, pistura cadera No te dejas que ese amor se acabe, ese amor tan grande y puro que te ofrezco Descomprendido que te quiero y tú lo sabes, no aguanto más, es demasiado mi tormento Si me bien tienes casada y lo lamento, te juro que te quiero sin pasión Pero te hago sin que yo grita por dentro, nada ni nadie me olvide, vida mía Dale a saber, todo el mundo que te quiero, no para ellos, no lo vivo tan de ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro, en lo que creo en ese amor que a ti te tengo Nada me importa que critiquen de lo nuestro, en lo que creo en ese amor que a ti te tengo Si por casar, el pecado que te quiera, hay un derecho que nega cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada Eso, y las palmas abiertas que suene, ya volvemos, ya volvemos Puro morero